La Fundación Ayuda, Desarrollo y Educación lleva operando en la región de Murcia ya 15 años. En estos 15 años de andadura, esta organización sin ánimo de lucro ha defendido diversos fines, como promover entre la ciudadanía un movimiento de voluntariado activo que se implique en la prevención y la resolución de problemas sociales. Problemas que además afectan al desarrollo integral de las personas. Esta noche tenemos con nosotros a la presidenta de FADE, Macarena Perona. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablamos de 15 años de andadura de Fundación FADE, pero como presidenta de la misma. Llevas un año y unos pocos meses o dos años ya. Casi dos años para hacer en breve y un año previo de ayuda a la fundación. Bueno, que entendemos que esa misma ayuda es la que estás ejerciendo desde la presidenta. Igualmente, igualmente, al mismo tiempo. Si tuviésemos que explicarle a todos los ciudadanos que nos estén viendo cuál es la metodología de FADE, qué es lo que hace FADE, cómo lo podríamos definir brevemente. FADE lo que trata es de hacer que la actitud de servicio y gratuidad a los demás sea posible a través del voluntariado, que nos gusta decir además que el voluntariado es la expresión social de la acción personal, que es la solidaridad, del ayudar, del ayudo a mutua, persona a persona, que nos gusta hacer. ¿Cuánta gente diríamos que hay implicada en la región de Murcia en el movimiento del voluntariado a través de FADE? A través de FADE movemos unos 400 voluntarios al año de forma semanal, dos horas a la semana, todas las semanas del año. Porque no podemos ser voluntarios un día y mañana cuando tengo exámenes y soy universitario no puedo ir o si tengo un plan familiar no voy a poder ir. Porque a las personas a las que se les va a visitar, ya sean mayores, enfermos, aislados, una soledad no buscada, niños y menores con los que hacemos también voluntariado educativo, ellos necesitan la atención todas las semanas, todo el tiempo. Entonces sí que es importante el compromiso. Y además de este compromiso, ¿qué otros requisitos tiene que cumplir una persona para formar parte de ese colectivo de voluntarios de FADE? Para ser voluntario nosotros aplicamos la ley de voluntariado que es tener más de 12 años, tener ese compromiso semanal de dos horas a la semana, formar parte de un programa de formación al voluntariado que tenemos propio en la fundación con un programa que se llama Talante Solidario, en el que el voluntario a través de todo un año de voluntariado finalmente se certifica en 10 competencias, pues en habilidades, las soft skills que le llaman, ¿no? En empatía, en resolución de conflictos, en equipo, en liderazgo, en gestiones que cada día en su acción de voluntariado pues van a tener que poner de manifiesto. Así que le exigimos ese pequeño compromiso, ¿no? Que también quiera pasar por nuestro programa de Talante Solidario. Y sobre todo la gratuidad, que es importante en algunos momentos cuando empresas con las RSC implantan voluntariado, pretenden, bueno, pues que forme parte de su nómina o pues es que la ley de voluntariado exige que sea gratuito, que el voluntario tiene que donar su tiempo libremente, ¿no? Gratuitamente. Hay cierto movimiento de moda en todo este colectivo empresarial que utilizan esa RSC porque al final hay que informar acerca de los proyectos que se realizan y se puede utilizar o crees que se está utilizando el voluntariado para esto. Bueno, de hecho, nosotros tenemos bastantes entidades a nivel nacional que han hecho su RSC y voluntariado corporativo con nosotros, por ejemplo, Telefónica, Ikea, Iberdrola y luego muchísimas asociaciones que son nuestro brazo largo, ¿no? A los que llegará más gente. Pero las empresas cada vez más están viendo que efectivamente quieren formar parte de esa ayuda, ¿no? De que uno de nuestros colaboradores decía que no solamente se puede ser voluntario a nivel personal, sino que las empresas también tienen que, como están constituidas por personas, también tienen que tener esa acción de voluntariado, ¿no? Como empresa. Y en la región de Murcia, porque has hablado de empresas muy grandes. Sí, muy grandes. Que colaboran con FADE. Pues nosotros, mira, justo en la memoria que hacemos anual siempre decimos quién nos ayuda, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, Luis Miguel Pastelería, Celedonio Perea, el Colegio Elis, Ero, que es una marca que, bueno, sea más nacional, pero siempre está ahí con nosotros. Despachos de abogados que quieren estar, ¿no? Quiero decir que sí que hay personas que apuestan por el voluntariado y por los distintos programas que hacemos. ¿Y cuáles son las acciones más comunes en las que trabajáis? Porque has hablado de acompañamiento, de educación, pero ¿cuál es la más demandada, quizá, o la que más oferta tiene y la que menos? Bueno, nuestro afán es siempre acoger al más vulnerable, ¿no? Protegerle y con esa acción social intentar sacarlo de ese hueco, ¿no? Siempre hacemos mujer, infancia, los menores, el voluntariado de ludotecas infantiles, el hospitalario con enfermos y el proyecto de cooperación internacional. Serían nuestros grandes cuatro pilares. El que más triunfa y además hemos sido premiados por una fundación privada como es la Fundación Caixa, ¿no? Que yo diría que de las primeras de España, pues es el programa de Second Smile, que recibimos uno entre muchísimos, te digo, de miles de proyectos que se presentan. Fuimos diez los escogidos y nosotros nos dieron ese premio. Es un programa que se realiza con voluntarios que han pasado por enfermería, por la Facultad de Enfermería, que solamente pueden ser voluntarios los que hayan pasado por la asignatura de cuidados paliativos. Es un programa de voluntariado que se realiza en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y es en una planta de oncomatología de adultos, que normalmente en oncomatología infantil hay muchos programas de este tipo, pero de adultos no, ¿no? Pues hacemos actividades de ocio para ellos, pintar, música, teatro. Es una actividad que una vez a la semana les va a llevar a olvidarse de que en esas plantas solamente hay enfermos terminales. Y lo que intentamos es llevar la sonrisa, ¿no? Humanizar un poco la enfermedad. Y la verdad es que en esto, pues, se han involucrado muchísimo la coordinadora de planta, que también es voluntaria. Se han involucrado el equipo médico. De hecho, fuimos al Hospital de la Risaca, que yo creo que es la cabecera de la región, y el equipo directivo nos decía, queremos ese programa aquí. Bueno, necesitamos recursos, ¿no? Para poder poner en marcha esto y tener a 12 voluntarios de enfermería expertos en esto para llevarle esa sonrisa dibujando un cuadro, ¿no? Pues es muy bonito. Y por eso se llama Second Smile, ¿no? La secundaria es la sonrisa, ¿no? Sobre todo al final de la vida, que tenemos que recordar que ellos nos decían que era una planta de muerte y se transformó en una planta de vida, ¿no? De disfrutar los últimos, cada momento. Sean los últimos o no, nunca se sabe. De cualquier forma, en alguna ocasión también podemos pensar que a través del voluntariado o de las organizaciones, como FADE en este caso, se suplen servicios o se hacen servicios a los que no llega la administración. Completamente cierto. De hecho, el inicio y el origen de la creación de la fundación es porque distintas personas de Murcia, un murciano muy ambicioso y con mucha visión, decidieron que no llegaba, ¿no? Y que no solamente las empresas y no solamente la administración, sino que el tercer sector tiene cabida. Ahora esta palabra es muy sonora, pero hace 15 años os puedo asegurar que no era tan vistosa, no estaba tan de moda, el RSC no sonaba y el querer llegar a transformar y cambiar el mundo con muchos pocos, ¿no? Nosotros, en nuestras cuentas que presentamos, si somos auditados, si somos transparentes y estos pulos que salen de las ONG, es que el dinero va a no sé dónde, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos el sello de lealtad, que es la máxima transparencia en organizaciones del tercer sector. Y, en realidad, lo que tratamos es de que, con esos muy pocos, con esas donaciones que tenemos de personas a nivel particular, de 5 euros al mes, poder conseguir que un niño que no tiene recursos pueda ir a un taller urbano, a esa escuela de verano, en el mes de julio, en Murcia, ¿no?, en la ciudad de Murcia, porque al final tratamos de hacer que el inmediato, el de la ciudad de Murcia, el de la región de Murcia, Albacete y Valencia, que son las tres provincias que tocamos, pues esté protegido y esté más feliz, ¿no?, pero también en los países del sur, que son los que demandan más ayuda, ¿no?, a través de proyectos de cooperación internacional. ¿Crees, Magarena, que en la actualidad hay, como se oye también a menudo, una crisis de valores? Sí. Ni siquiera continuamos. Sí, sí, la hay. A mí, sin duda, lo que más me aporta estar en las fundaciones es vivir y darte cuenta de que todavía queda gente que los tiene, ¿no? Y que cuando tocas a otra persona con esos mismos valores y luchas por que se consigan y se desarrollen y que, pues, niños pequeños valoren lo que es estar callando una clase o aprender de nuestros mayores, ¿no? Esta mañana hemos podido tener la visita a un centro de mayores y los mayores, bueno, pues, una... Hemos tenido de voluntaria a la primer médico de la región de Murcia, ¿no?, y tiene 95 años, ella se hace a su PowerPoint, da clases de japonés y vas a decir que ese talento lo vamos a perder. O sea, hay crisis de valores, sí. A día de hoy solamente pensamos en el dinero y en el tiempo. Y lo más bonito que es el amor, ni lo tocamos. Entonces, pues, yo creo que sí lo hay. Pero que con proyectos tan bonitos como FADE y con muchísimas otras organizaciones que hay en Murcia del tercer sector, vamos a cambiar el mundo, estamos haciéndolo. No sabemos si la solidaridad es un valor con el que se nace o que se puede aprender por el camino, porque también hay muchos cursos, como el de Talante Solidario, que comentábamos, que ayudan a generar ese valor en la sociedad. ¿Tenemos que educar en solidaridad? Sí, tenemos que educar. Yo creo que como madre digo que se enseña en casa. Una madre a sus hijos, un padre a sus hijos, la familia, pero luego en nuestro siguiente radioactuación, ¿no?, pues, en el colegio, en la empresa, en el trabajo y luego en la sociedad. Efectivamente, tenemos que cultivar que la solidaridad, la ayuda mutua, la caridad, el amor. Yo a mí me gusta mucho hablar del love, ¿no? Pero la solidaridad, al final, tenemos que aprender a acceder un poquito de nosotros para... Cuando te das cuenta, cuando eres voluntaria, yo fui voluntaria en FADE, en la planta de oncomatología infantil, en la Risaca, y los sábados por la mañana yo lo dedicaba a los niños, ¿no?, a hacer manualidades. Y te das cuenta que no podías salir los viernes, que renunciabas a eso, que tenías que perder la mañana, que llegabas tarde para comer el sábado, pero te ibas del hospital con una sonrisa tan grande de ver a niños sin pelo, sin poder disfrutar del colegio, sin ir a sus actividades, sin poder disfrutar de un balón porque están enganchados a un gotero, con una sonrisa tan grande por una cosa que para nada te pones a valorar en qué horas de tu tiempo has perdido, ¿no? Invertido. Tendríamos que cambiar la palabra perder por invertir, quizá. Totalmente, ¿no? Ahí lo que trato de expresar es que cuando eres voluntario y das, lo que recibes a cambio es tan grande que la solidaridad te va transformando, ¿no? Que sí, que hay que aprender a cultivarla y puede... Al final necesitas un corazón más grande para coger todo eso que recibes. ¿Cómo se sostiene la labor de FADE en la región de Murcia? Pues la labor de FADE se sostiene con personas anónimas que quieren dar un donativo mensual, que quieren dar un donativo de vez en cuando, con ayudas de entidades privadas, como nuestros patrocinadores que pasamos por programas, cada vez esto se está profesionalizando cada vez más, que además al tercer sector nos parece importante, fundaciones como Caja Murcia, Bankia, Caixa, estas grandes entidades financieras que con sus fundaciones de acción social nos ayudan a los demás. También con ayudas públicas del Gobierno Nacional a través de, es muy conocida, del IRPF, pero también de ayuntamientos, de concesiones de locales allá donde vamos, lo solicitas y los concejales de los ayuntamientos siempre dicen que sí, aquí tenemos que dar ese gracias total, pero también de la comunidad autónoma, por supuesto que sí. Y si tuviésemos que hablar, porque has hablado de algunas de las áreas en las que hay voluntarios que periódicamente probablemente tengáis que filtrar para cubrir las necesidades que podéis abarcar, pero también habrá otras áreas que quizás sean más complicadas de conseguir ese compromiso de voluntarios, ¿en cuáles son? Bueno, yo creo que el perfil más que a qué área es, por ejemplo, cuando hablamos de área sanitaria, tenemos mucho tirón de las carreras universitarias, de ese tirón universitario. Entonces, yo más que, ¿cuál es el más ausente por voluntarios? Es el que todos los días los centros nos piden voluntarios. Y claro, a pesar de ser una de las organizaciones que más voluntarios movemos, no se tiene tantos voluntarios. Yo diría que la soledad no deseada, el estar solo sin quererlo, muchas veces es lo más duro. Nosotros tenemos una acción que es el carrito de los libros, la biblioteca con ruedas, que pasa por el hospital del Morales Meseguer y por otros hospitales en los que hay veces que el enfermo le da vergüenza hablar con alguien que no conoce o porque es la primera vez que lo ve, y entonces pasas el carrito, le dejas un libro, y ese libro va a hacer que mañana, cuando vuelva a pasar el carrito, se detenga y quiera charlar un poco contigo. Entonces, quizás, más que un servicio en sí, es cuántos servicios hacen falta. Es que todos. Yo te diría que de todos necesitamos, si somos carentes, de personas que quieran entregar un poquito el tiempo. Hay muchos papás, y me pasó hace poco, en una notaría haciendo mi trabajo profesional, me dice, yo tengo mis hijos de adolescentes, que quiero que vean algo, que quiero que sean conscientes. Bueno, pues tenemos un programa educativo de Segunda Educa, que necesitamos personas que quieran ayudar a otros chiquititos, a niños de 7 años, pues yo creo que con 16 años ya puedes dar clase o apoyo, refuerzo escolar en inglés, en matemáticas, en castellano, porque en los centros los que se nos demanda hay muchos inmigrantes y no tienen el lenguaje comprensivo todavía del castellano. Y si tuviésemos que apoyar a esos pequeños, porque hemos hablado de que la ley del voluntariado exige que sea a partir de una edad desde los 12 años, pero y si tuviésemos que incluir a los más pequeños para educar en esa solidaridad, ¿hay algún programa en el que ellos pudieran formar parte o al menos visibilizar cómo se hace para que en el futuro fuesen esa cantera de voluntarios que necesitamos? Qué chulo eso, ¿no? Sí, bueno, en verdad, si son acompañados por un padre o tutor, lo permite la ley, ¿no? Y de hecho, a partir de los 12 años puedes empezar a ser voluntario con un compromiso de los padres. Bueno, esperemos que hoy hayamos lanzado ideas, ¿no? Al menos despertado esa pequeña conciencia entre los ciudadanos. Pero, ¿qué te gustaría que escuchasen para animarles a formar parte de ese grupo de voluntarios? ¿Cuál crees que es el mensaje que realmente hace que la gente se convenza de lo beneficioso que puede ser, tanto para ellos como para la sociedad? Bueno, yo creo que a todos nos gusta el estar persona a persona y todos tenemos un amigo al que acudimos cuando queremos llorar y todos tenemos un amigo al que acudimos cuando queremos celebrar, ¿no? Hay gente que no tiene con quién celebrar ni con quién llorar y ser el hombro de alguien es muy, muy bonito, muy bonito. Si no lo han vivido, pues les invito a que lo hagan y sucede esto que me pasa, ¿no? Que esta mañana también me pasaba, ¿no? Que es maravilloso el ver primero cómo trabaja el equipo, cómo trabaja la gente que se incorpora a FADE, cómo enseguida se palpa ese ambiente de alegría y de optimismo y es una sensación que cuando la vives te engancha. Dos horas a la semana, nada más. Dos horas a la semana. Es un compromiso muy pequeño. Les dejamos con este mensaje hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Macarena. Ha sido un placer. Muy bien.